Antes de que la entrada estaba en Ezequiel Montes 115, el edificio no sé cómo se caía, aquí, el director era el maestro, el gran matemático, el maestro Barajas, esta era la dirección, ahí en Puente Alvarado, y en la Casa del Lago del Bosque Chapultepec llegábamos a llevar prácticas experimentales, la única era la bioquímica. Era el doctor Llamas, el director del instituto, bioquímico, médico de carrera, que cuando estaba con los médicos decían que era biólogo, cuando estaba con los biólogos decían que era médico, y cuando estábamos juntos no sabíamos qué era. Y a mí me encantaba la bioquímica, pero nada más había una plaza y me la ganó Raúl Lundarza, qué bueno, porque no me imagino a Juan Luis Cifuentes en un laboratorio de cuatro paredes, no me lo imagino. La gran maestra Amelia Sámano Bishop, hermana de Duñevas Sámano López Mateos, no crean que siempre ha sido la Bodoques, me harta, la primera dama de este país, y el secretario de la facultad, el maestro Ruiz Oronoz. En 1954, como ya lo dijo la maestra Sandra, nos cambiamos a esta maravillosa ciudad universitaria, Patrimonio de la Humanidad, aunque el idiote senador Inge quería que se vendiera para pagar la deuda externa, ese senador tan alfabeto. Y los primeros que se cambiaron fueron los físicos matemáticos al edificio de Filosofía y Letras. Y en cierto modo, la Facultad de Ciencias también perteneció a la Facultad de Filosofía y Altos Estudios, los sostuvo en superiores en 29, cuando se logró la autonomía. Yo era entonces consejero técnico alumno, suplente, también consejero universitario suplente. ¿Por qué suplente? Y también Rafael, ahorita van a verlo, fue consejero técnico suplente, porque eran dos votos de los físicos matemáticos con el voto de los biólogos. Entonces siempre nos ganaban el titular y nos dejaban el suplente. Pero como éramos más biólogos, siempre teníamos el presidente de la sociedad de números biólogos y se conformaban ellos con la vicepresidencia. Ya también la mesa pasó, este maravilloso Prometeo, esta Torre de Ciencias, este maravilloso auditorio donde recordamos la gesta del 68, nuestros salones de clases de escaleras, con nuestros pizarrones de cristal, una maravilla, el Instituto de Biología, donde después fue Biomédicas, aquí están los fundadores de Ciudad Universitaria, Naur Carrillo, rector, el maestro Garajas, el maestro Gref, el maestro Sandoval, como ven, ningún biólogo está ahí. Y no sé si se alcanza, pero en la foto de la maestra sí se ve algún tipo, le pintó bigotes y todos están con bigotes ahí. En esta generación, que era una generación grande, ahí están algunos de los compañeros de Rafael, como está Rafael, está Elena Pozzi, está Hermina Pasantes, está Carlos Beller Flores, está Minsarur, está Alfredo Laguarda, entre otros de la generación de Rafael Villalobos Petrini. Y en ese momento surgió una cosa muy importante, muy importante porque el profesor de fisiología fue Efraín del Pozo, que era secretario general. Nunca casi nos dio clase él, pero nos dio a Carlos Guzmán, no tengo foto de él. Y llevábamos las clases en la Facultad de Medicina de Santo Domingo, cuando era el laboratorio de estudios médicos y biológicos. Y empezamos ya a ver otro tipo de biología, que antes era una biología descriptiva. Y nos formaron a muchos, como erróneamente nos dicen cuantapatas, pero que son tan importantes como la biología molecular. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza de un país es su cultura y sus recursos bióticos. Y México tiene una cultura, como el maestro Martín del Campo nos lo decía en sus maravillosas clases, de que encontraron zoológicos y jardines botánicos 200 años antes de que existieran en Europa. Y México está entre los cinco países megadiversos, que somos México, Colombia, Brasil, Indonesia y Australia. Y estoy seguro que si en lugar de tirar dinero en la estela de luz, dieran dinero para seguir estudiando los recursos bióticos, seríamos a lo mejor el segundo país con mayor riqueza biótica. Pero entonces, el maestro González Guzmán, que era coordinador de ciencias y después director del instituto, y entró José Negrete unos añitos después, con Guillermina Yankelevis, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas ahora, y empezó a cambiar la biología hacia la biología experimental. Y empezaron a tenerse otro tipo de actividades, y también algunos biólogos, como en mi caso, que fui nombrado subdirector de pesca, empezamos a hacer una biología para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, que ahora se llama políticamente desarrollo sustentable o sostenible. Pero bueno, esos son los políticos. Ahí se dio un paso muy importante para todo este trabajo. Aquí ven ustedes la experiencia de investigación del doctor Villalobos. Aquí, no se los voy a decir, ya la maestra lo estuvo diciendo en varias ocasiones. Y fuera del UNAM, todo lo que se hizo, y aquí es un paso importante, cuando el doctor Alfonso León de Garay, que después hizo su maestría y su doctorado en la Facultad de Ciencias, va a estar en el programa de radiobiología y genética de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, y aquí, en este lugar de insurgentes y río Miscoac, que lo único que queda es esa farmacia, porque ahora ya hay ahí una cosa de juegos, los casinos, que no sé cómo podemos permitir que existan en México. Aquí adelante, ahora es una comercial mexicana, en aquella época estaba una escuela particular de química, y después se cambiaron, Alta Vista y Revolución, y ahí empezamos a trabajar. A mí, León de Garay, me quería convencer que fuera genetista, me invitaba mucho, yo en ese entonces era secretario de la Facultad de Ciencias, y se empezó a gestar que se formara ya la Sociedad Mexicana de Genética, y aquí ven otras de las actividades de Rafael. En estas principales líneas de investigación, que ya también hizo favor la maestra de Antárnolas, y que son estas muy importantes, y que él las empezó a iniciar. Se ha hablado aquí también ya de su labor en la formación de escuelas de biología, de programas de biología en las universidades estatales. Nivel muy importante, actividad muy importante, y por eso vieron que todos los reconocimientos también de universidades estatales, que saben agradecer, pero que acaban con el centralismo del Distrito Federal, que es uno de los grandes problemas para el desarrollo de nuestro país. Es muy importante todo este trabajo que Rafael ha desarrollado, aquí ya se habló de la Veracruzana, yo voy a hablar un poquito más, y aquí, como ven, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con Raimundo Hernández, fundó primero el Instituto de Genética, y después la carrera de biólogo. Paso muy importante, en lo que yo he vivido, y que yo tengo contacto con los 66 programas de biología del país, las que han tenido siempre más éxito, es cuando se formó primero el Instituto de Investigación, y después la Facultad. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, no podemos nosotros separar la investigación de la docencia. Recuerden que las universidades estatales tenemos tres funciones fundamentales. Crear conocimiento a través de la investigación, transmitirlo a través de la docencia, y difundirlo para regresarle a aquellos que con sus impuestos nos mantienen algún beneficio. No somos universidades dependientes del gobierno, el subsidio no es del gobierno, el subsidio es del pueblo con los impuestos que se pagan, y por lo tanto tenemos que hacer este trabajo para devolver esto. Yo me acuerdo cuando una vez nos llevó a Lechería, y hasta hicimos una manifestación, porque había ahí una planta que queríamos que se cerrara por la contaminación ambiental. No sé si te acuerdas, Rafael, ahí fuimos con nuestras pancartas a crear una serie de actividades. Ahí está todo el trabajo de Rafael, que también ya la maestra nos dio muy detallado, los trabajos de investigación, los trabajos de divulgación, las tesis dirigidas, y todo esto, trabajo, y muy importante, las patentes que tiene, porque muchos de los biólogos han hecho muchas cosas y por no patentarlas, luego las publican hasta en otros países y no se atiene este cuidado. La labor académica de Rafael Villalobos, ahí la podemos ver, también ya se habló, todo lo que ha hecho, cómo se ha ido cambiando, el Instituto de Biología, Biomédicos, Centro de Ciencias de la Atmósfera, les decía, él fue el consejero técnico suplente a partir del 55, yo salí en 54 la carrera, y él inmediatamente ya, con su movida inquieta, logró que se le nombrara, ya comisiones institucionales que ha tenido, también ya la maestra Sandra me hizo favor de pasarlas, las distinciones que ha tenido como presidente del Colegio de Biólogos de México, etcétera, las principales sociedades científicas a las que pertenece Rafael, y aquí estamos con Víctor Salcedo, ya te debes haber reconocido, hasta se hacía al fondo, el maestro León de Garay, Carlos Márquez Mayagón, el que habla, Rafael, el maestro Beltrán, Rodolfo Félix Estrada, que es el que realmente inició la cosa de genética, cuando se regresa de Monterrey, en temas selectos de biología, y ahí se mete la genética, y claro, el ponente en ese entonces, era Don Shansky, que nos contaba, que cuando decía en México, que las mujeres eran 2X, todos se reían, y cuando fuimos a comer, pues le pedimos una cerveza 2X, y entonces, ya lo cambió, después, en ese año de 1954, por el maestro, Eduardo, el maestro Caballero, nos hizo ver que no estábamos, reconocidos como profesionistas, y lo primero que se hizo, fue formar una asociación, de biólogos universitarios, estoy seguro, que si Rafael, hubiera estado más adelantado, él hubiera quedado en la mesa directiva, quedó el maestro Martín del Campo, compresidente, el que habla como vicepresidente, y Angelito, quedó de tesorero, y después, cuando ya pudimos juntarnos, con los de Politécnico, de la Facultad, de la Escuela de Nacionales de Ciencias Biológicas, nos formamos, una convicción, el maestro Álvarez del Villar, y Alfredo Barrera, por el poli, el que habla, y el maestro Martín del Campo, por la UNAM, y en 1961, el 25 de enero, logramos formar, el Colegio, de Biólogos de México, este es un escudo, que diseñó Alfredo Barrera, en un concurso, y desde el 25 de enero, de 1962, celebramos, el Día del Biólogo, no solo nosotros, sino en muchas de las facultades de Biología, nos celebramos. Aquí estamos, los que hemos sido presidentes, ahí ya reconocieron al maestro Villalobos, que además, hay que subrayar, que han sido tres de su generación, para que vean los grillos que eran, Elena Pozzi, Rafael, y Amin Sarur, los presidentes del Colegio de Biólogos, y aquí está presente, Irma Rosas, que también fue presidente, del Colegio de Biólogos de México. Ya hay algunos fallecidos, como Ayala Castañares, como Esperanza Barajas, como Margarita Lizárraga, pero fue toda una lucha. Después, en Veracruz, se, perdón, se va a fundar, en 1968, la carrera de biólogo, en la Veracruzana, en la Facultad de Ciencias, y se lleva a cabo, después, un curso, en que Rafael, y Hermia, y Ankelevis, son los que están, participan, y aquí está, Francisco, que está con nosotros, el medrano, tapando a Rafael Villalobos, está Manuel Rico, aquí está Mauricio Rousset, del Poli, Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, también del Poli, Arturo Gómez Pompa, Carlos Juárez, Luis Bojorges, y aquí está, una persona que no conozco, bueno, que no me acuerdo, porque si ya no conozco, pero está, Lourdes Segura, de la que ya se habló, también discípula de Rafael, está Javier Valdés, está, esta chica, Silvia Olvera, está Silvia Del Amo, está Mariana Fernández, está otra Silvia Galván, está Víctor Toledo, que estaban, inaugurando, este curso, ahí está, el diploma, que le dan, a Rafael Villalobos, inclusive, como él fue el organizador, del curso, también, va a firmar, el diploma, con el rector, que era, en ese entonces, Campillo Sánchez, el rector, después, viene la moda, del BCCS, que se trae, Estados Unidos, y, empiezan, a editarse, cosas, en la, lo que era, el consejo, para enseñarse la biología, que presidía, Arturo Gómez Pompa, y el ladrillo, que así le pusieron, porque así era, del resto, y por el color, ahí, Rafael Villalobos, Petrini, también interviene, en la traducción, este era, sobre diversidad, y este era, sobre bioquímica, este en Colombia, fue cuando se hizo, y hoy hay otra ecología, que no tengo, foto de, entonces, ahí está la facultad de biología, de la Veracruzana, en aquellos entonces, como estaba, y todo se origina, porque en una reunión, en donde participamos, Carlos Márquez, Agustina Ayala, Rafael, Eucario López, Amin Sarur, el que habla, Medina Gándara, y Alfredo Larguarda, se va, cuentan, que en una cantina, diseñamos el programa, en una servilleta, no sé si sea cierto, pero eso, dicen las malas lenguas, y Rafael Villalobos, conoce a Carlos Juárez, el ornitólogo, que él me lo contaba, que iba, le gustaba la genética, y también le dirige, su tesis, tanto a Mariana Fernández, como a Lourdes Segura, que ya murió por desgracia, aquí estamos en una reunión, ahí en Jalapa, aquí vamos a formar, en 71, la asociación de facultades de ciencias, y todo el que mueve, es Julián Pérez, que es el que mueve, todo para esta creación, de la carrera, ahí está el diploma, de Rafael Villalobos Pettini, que como ven, está firmado, por García Barrón, el rector, de esos momentos, y aquí está, el mío, no crean que, le borré el nombre, y le puse, es el mío, y así, seguimos, trabajando, con la Universidad Veracruzana, uy, seguimos trabajando, con la Universidad Veracruzana, y, hacemos una labor, muy importante, yo también sigo, asesorándolos, me acaba de hacer, un homenaje muy bonito, porque estoy cumpliendo, 60 años, de maestro, los cumplí, el 3 de marzo, y es una de las mayores cosas, que he gozado en mi vida, pero un gran rector, don Pablo González Casanova, un gran rector, se le ocurre formar, el Colegio de Ciencias Humanidades, actualmente, Pablo es del Colegio de Ciencias Humanidades, y están pensando, en los CCH, del nivel bachillerato, pero no, el Colegio de Ciencias Humanidades, era aquel programa, que, cuando intervenían, dos instituciones, del UNAM, para coordinarse, iban a caer, en el Colegio, de Ciencias y Humanidades, y entonces, yo regreso, a trabajar, a la Facultad, de Ciencias, después de ser, su director, de Pesca, y don Pablo, me invita, a ayudar, en la formación, de la biología, en el Colegio de Ciencias Humanidades, me quería dar, la dirección, del Naucalpan, pero convenía yo hasta acá, de la burocracia, entonces, no le acepté, y me propusieron, crear el programa, del Colegio de Ciencias Humanidades, en el nivel bachillerato, en donde estábamos, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional Preparatoria, Químicas, como los directivos, y entonces, platico con Rafael, y dice, ¿por qué no le entramos, a esta nueva idea, de la biología, de unidad, diversidad, continuidad, e interacción? Entonces, invitamos, a Luis Bojorges, invitamos a Gómez Pompa, pero como Gómez Pompa, andaba en la grilla, más alta, no le interesó, y nos recomendó, a su estudiante, Jorge González González, y publicamos, en la revista, de la enseñanza de la biología, que la maestra López de la Rosa, era la editora, dos trabajitos, sobre la enseñanza, de la biología, y publicamos este manual, con dos experimentos de unidad, dos de diversidad, dos de continuidad, y dos de interacción, y esto cambiaba, la idea, de la enseñanza de la biología, de memoria, acuérdense que, la enseñanza, lo peor de la enseñanza, en nuestro país, es que todo es de memoria, si, vemos 14 veces, el aparato digestivo, en medicina, nos dice, no te enseñan nada en prepa, en prepa no te enseñan nada en secundaria, en secundaria no te enseñan nada en primaria, en primaria no te enseñan nada en kinder, y en kinder no traes genes, para aprender aparatos digestivos, y entonces, planteamos, como modelo, como modelo, o como, mejor dicho, como ejemplo, dos investigaciones, en cada una de estas, que fue un paso muy importante, en el cambiar, el tipo de estudiante, del bachillerato, recuerden que el bachillerato, es sumamente importante, cuando nos querían quitar el bachillerato, recuerdo, yo era director, nos llevan una junta, de directores, nos anuncian Soberón, que iban a, irse el bachillerato a la SEP, y se oye la voz del maestro Barajas, y le dicen, señor rector, no estoy de acuerdo, era el presidente de la junta de gobierno, ¿por qué? Porque la universidad quiere decir universalidad, y es el lugar donde se unen las ciencias con las humanidades, y por el último programa realmente universitario, es el bachillerato, se acabó la reunión, y por eso no perdimos el bachillerato, entonces era un nuevo modo, un nuevo sistema, claro, son grillos, ¿sí por qué? Porque su profesor Sorado, fue todos los alumnos del 68, que estaban egresando, hicimos un curso, para preparar, no sé si Margarita, que está aquí, lo tomó, pero nos pasamos, en un cubículo, que le habían dado en el jardín botánico, porque él, trabajaba como, con haba, y no sé qué tantas plantas, se metía a este hombre, y entonces, llegamos a quedarnos, noche entera, discutiendo, si nos escuchan discutir, a Villalobos, y a Petrino, y a Vic, creerán que somos, los peores enemigos, nos hemos dado, pero por hasta abajo de la lengua, sin embargo, siempre seguimos manteniendo, el respeto, y la amistad, que es lo importante, nunca, llevar, los problemas, de, diferente de opinión, a, a, la amistad, también, la reunión, de facultades y escuelas de biología, que organizamos, el que habla, me nombraron presidente, está, Arlet López Trujillo, este, Reyes Tamés Guerra, antes que fuera secretario de educación, de la Nueva León, y Adolfo Espinosa, de la UDG, en, la, en, 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 en el hotel de la primavera, en Guadalajara, le pusieron el encierro de Cifuentes, porque me los llevé, una semana, a 30 kilómetros de Guadalajara, y entonces, ahí, nos tuvimos que quedar, todo el día, y trabajando, y discutiendo, todo lo que era, como ven, en contaminación, el doctor Rafael Villalobos, perdón, participó, también, en esto, con Fermín Rivera, que ya, murió, con la doctora Irma Rosas, que aquí está, y, con, con, personajes. Aquí, después, vamos a ver, que, esta foto, es, Villalobos, con un agente de Guadalajara, aquí está el maestro Beltrán, que lo invitamos, para que, tomar la protesta, de la mesa directiva, quedó Arleto Pestrujillo, porque, la presidencia, era para el, el estado, donde se había, puesto, la primera escuela de biología, que era, la, el distrito federal, después, el vicepresidente, era el segundo estado, que fue, en 1952, donde se han tomado de Nuevo León, por eso, rey esta mes, pero, yo tuve que venir, a que mi hijo, Gerardo Cifuentes, era su, graduación, y lo dejé solo, y él me echó una grilla, en que no quería, que fuera rey esta mes, porque no era biólogo, se la gané, y él me dejó ganar, y, después, platicamos, de qué trampa, la había hecho yo, y me dijo, ya la sabía yo, pero te dejé ganar, y entonces, sí que, entonces, maestra Eres, ya se vio por ahí, sí, maestra, ahí está usted, ahí, hicimos mucho trabajo, para organizar, esta reunión, ahí está, por ejemplo, de Puebla, de Guadalajara, es decir, logramos, llevar, a las, 40 instituciones, que tenían los 44, programas de biología del país, gracias a que nos había dado, el mundo de ALBA, que era director de investigación, general de investigación, científica y superación académica, hace rato lo nombraron, y Jaime Thatcher, después, nos dieron la lana, para poder mover, a toda esta gente, y, aquí vamos a ver, a Rafael Villalobos, como ven, siempre hemos estado, muy cerca, Sócrates, ahí está la maestra Rillet, Sócrates, que ya murió, también por desgracia, es decir, una serie de gentes, muy interesantes, de Aguascalientes, en fin, ahí está Silvia de Lamo, que ahora tiene, el pelo más blanco que yo, y que Rafael, y aquí están, todos, pero, llegamos, y, logramos llevar, en la, de pesca, hasta, Mariela Sánchez Moreno, que en ese entonces, era secretaria de pesca, o sea, que realmente, fue una reunión, que ha hecho mucho, sigue funcionando, actualmente, tiene la presidencia, narabe, de la Veracruzana, y, le va a tocar después, a Sinaloa, con las alumnas, hay una cosa, que se llama, consorcio de universidades mexicanas, CUMEX, que son las universidades de excelencia, la UNAM no está ahí, porque, se basan para la excelencia, en los programas, evaluados y acreditados, y como la UNAM, en algunos lugares, no se ha aceptado, por eso no, está la UNAM, pero entonces, el consorcio, el CUMEX, me hizo de favor, de crear la cátedra, bueno, creo, seis cátedras, de nacionales, la de medicina, Ignacio Chávez, imagínense, 90 doctorados, honoris causa, no, no, no crean que, que era, poquitos, además, gracias a él, fuimos titulares, por oposición, Rafael, porque cuando él era rector, en 63, nos metió en orden, con los exámenes de oposición, y por eso, tú lo presentaste, cuando, la gran genética, yo presenté, zoología 1, y técnicas de laboratorio, y fue una gran cosa, la, la de, ingeniería, a don Emilio Rosenbluth, vaya, yo cuando me dijeron, dije, caí de la cama, nada más vivimos dos, la maestra Schuleman, y el que habla, y a todos los demás, bueno, a Molina, lo metieron después, pero ya, no quieren hablar de Molina, para no echarme a perder, pero como ven, perdón, como ven, ahí, en la cátedra Zacatecas, hicimos el análisis, el análisis de la carrera de biólogo, en México, invitamos hasta los físicos, matemáticos, a los químicos, porque es un problema, no nada más de la UNAM, sino de todos lados, la reprobación que se tiene, y ahí estamos, en un bellísimo, de otros Zacatecas, Rafael, y aquí está, con él y Diego, con, Gaitán, de Hidalgo, de Hidalgo, y después, también, lo invitaron, a la segunda parte, de la cátedra, en varias fotos, salió el doctor Félix, lo vi ahí, a la Universidad de Occidente, en los Mochis, Sinaloa, aquí está Rafael, con la maestra Sandra, y con un doctor que, y ahí, con Rafael, ahí está, en las pláticas, aquí está, con las gentes, de Mochis, que, ella, es, si está de doctorado, terminando doctorado, con la maestra Sandra, y con el maestro Rafael Villalobos, Mari Carmen, no sé si llegaron, ah, ya llegó, aquí están, me interesaba mucho, para que se viera, que iba a estar usted, en la foto, con Ceci, que no sé si vino, con Libertad Leal, de allá, de Nuevo León, y, me hicieron favor, de pedirme, que le rindiéramos, un homenaje, y como a mí me tocó, la plática de clausura, entonces, al terminar mi plática, ya hice una semblanza, de Rafael, no me costó mucho trabajo, y, por los años que hemos trabajado, juntos, y entonces, aquí, lo estamos, felicitando, por este homenaje, que le hicieron, pues, esta ha sido, una labor, una vida, una vida, que nos ha, unido mucho, y que hoy, se han dicho, unas cosas, que me han gustado mucho, cuando, maestro, maestro Figueroa Tapia, le dijo, yo siempre le voy a decir, siguiendo, maestro, no doctor, y esto es una cosa importante, analizar, una cosa importante, analizar, que, el doctor, es un agente doctor, pero, desde que se inventaron, los cartoncitos, en la academia, entonces, yo veo, doctorarse a cada gente, no doctor, pero que ya tiene, el doctorado, por X o Z, como decía Hernández, solo Cosley, el doctor no quita, los tarugos, a veces, hasta lo acentúan, antes de que existieran, los SNI, Rafael tiene, el nivel más alto, del SNI, antes de que existiera, un alumno llegaba, y te preguntaba, maestro, que está más cerca de mí, un chapulín, o un erizo de mar, un grillo, un erizo de mar, un chapulín, no grillo, de auditorio, entonces, te aventabas una hora, enseñándonos, la filogenia, y el porqué, era el erizo de mar, te quedabas, tranquilo, el alumno, se iba, conociendo el problema, y, ahora te llega, y en tres minutos, le dices, y luego, luego contestas, erizo de mar, ay maestro, gracias, no entendió nada, la asesora, ah no, fílmanme, que te asesore, porque necesito el cartón, para los pilones, el maestro, no es lo mismo profesor, y el discípulo, no es lo mismo alumno, el maestro es aquel, que le entrega, al discípulo, lo poco, o mucho, que sabe, pero más que nada, lo importante, es entregarles, el entusiasmo, con lo que tú ves las cosas, ese es el objetivo de mi clase, tratarlos de asifuentar, de que vean las cosas, que vean la biología tan bonita, como es la biología, y, el discípulo, es el que va absorbiendo esto, y que después va a ir modificando, y cambiarlo, para tener, más discípulos, aquí está tu hija, esta revista, Rafael, casualmente, cuando estaba yo preparando esto, la semana pasada, bajó una chica, una, Rosy Chávez, que mandó un trabajo, sobre huella ecológica, me dice, me acaban de, y cree que, viene firmado por su amigo, Rafael Villalobos, porque te conoce, porque, en Guadalajara, viene firmado, ah, pues le dije, mira lo que estoy preparando, Rafael, creo que, una cosa en común, además del I, del acta de nacimiento, nos han pagado por divertirnos, y nos siguen pagando, por divertirnos, te quiero mucho, te agradezco, maestra Zana, maestra Zampano, les agradezco la invitación, y les agradezco a ustedes, la paciencia, de haberme escuchado, gracias. 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 Gracias.